¡Suscríbete al canal! Pues no estaba ya en paliativos. Sí, pero está resistiendo ahí el pobre. Bueno, y aquí a dos semanas que nos vayamos igual ya... Felín, no digas eso. Pero si lo estás deseando. De eso nada. Pues yo quedarme viuda, lo mejor de mi vida. Bueno, eso y hacerme los labios. Entonces empecé yo a vivir.